Soy un excelente administrador del dinero y pongo dinero en mi fondo de ahorro y fondo de libertad financiera todos los días. Cuando me ingresa dinero separo primeramente un monto específico para ahorrar. Pongo a trabajar mi dinero fuertemente para que me haga más dinero. Gano ingresos pasivos. Soy financieramente libre y si trabajo es por gusto. Estoy pendiente de administrar, invertir bien mi dinero y generar entrada de ingresos pasivos. Yo decidí ser rico. Mi primera meta en mi camino a la riqueza es obtener un millón de dólares o su equivalente en nuevos soles. Ya luego me estableceré metas más altas. Juego el juego del dinero para ganar. Mi intención es crear riqueza y abundancia. El dinero es importante. Es libertad y hace la vida más alegre. Soy un imán para la abundancia financiera y la prosperidad. Cada día en mi andar me hago más feliz, rico y libre. Es fácil y divertido hacer dinero. Yo merezco la prosperidad. Estoy agradecido por la riqueza. Hasta lo más abundante y lo que es mejor, voy con entusiasmo creando pasos hacia mi libertad financiera. Tengo abundancia y amor en mi vida. Yo creo abundancia y riqueza en todo momento mientras hago lo que amo. Yo merezco ser rico porque doy valor agregado a la vida de otras personas. Soy un generoso dador y un excelente recibidor. Estoy agradecido por todo el dinero que tengo ahora mismo. Grandes oportunidades de prosperidad siempre me llegan. Mi capacidad para ganar, mantener y hacer crecer el dinero crece cada día. Dinero y prosperidad fluyen hacia mí de diferentes fuentes. Yo espero y recibo lo mejor de la vida. Tengo pensamientos positivos y de abundancia. Creo un presente y futuro abundante de riqueza. Estoy comprometido a ser rico, millonario y próspero. Daré valor agregado a las personas y ellos me responderán entregándome su dinero. Estoy preparado para tomar oportunidades. Bendigo la gente rica. Me relaciono con gente rica y exitosa. Soy más grande que cualquier adversidad. Estoy preparado para recibir enormes cantidades de dinero en mi vida. Cada día me concentro en seguir haciendo crecer mi fortuna neta y ser feliz. Estoy comprometido en aprender con lecturas, vídeos, conferencias. Yo puedo ser rico. Yo amo ser rico. Llevaré transacciones con personas a las que brindaré mucho valor y me darán a cambio su dinero. Visualizaré lo que desee obtener y me moveré hacia eso. Me mantengo en armonía. Agradezco siempre a la vida por tener mucho dinero. Lo que deseo lo sentiré como si ya lo tuviese. Aprovecharé mi energía, sacrificio y esfuerzo para actuar. Actuar y actuar hacia mis objetivos. Me enriquezco creando, innovando y dando así más valor a la humanidad. Crearé ambientes favorables en mi vida mediante la acción. Seré eficaz en cada acto que realice ya que los actos eficaces son los que consiguen el éxito. Actuaré y actuaré y siempre lo haré eficazmente. Concentraré mi energía y fuerza en cada acción de manera eficaz y así conseguiré mis deseos. Transmitiré a todas las personas que estén a mi alrededor la impresión de que cada día crezco avanzo y tengo más éxitos. Invierto. Selecciono y compro propiedades y bienes raíces, aumentando así mi riqueza. Invierto. Selecciono y compro propiedades y bienes raíces, aumentando así mi riqueza. Hoy ahorro dinero para invertir. Hoy ahorro una parte de mis ganancias. Mi capital crece grandemente todos los meses con el ahorro. Yo puedo ser rico. Yo amo ser rico. Son un excelente administrador del dinero y pongo dinero en mi fondo de ahorro y fondo de libertad financiera todos los días. Cuando me interesa dinero separo primeramente un monto específico para ahorrar. Pongo a trabajar mi dinero fuertemente para que me haga más dinero. Gano ingresos pasivos. Soy financieramente libre y si trabajo es por gusto. Estoy pendiente de administrar invertir bien mi dinero y generar entrada de ingresos pasivos. Yo decidí ser rico. Mi primera meta en mi camino a la riqueza es obtener un millón de dólares o su equivalente en soles. Ya luego me estableceré metas más altas. Juego el juego del dinero para ganar. Mi intención es crear riqueza y abundancia. El dinero es importante. Es libertad y hace la vida más alegre. Soy un imán para la abundancia financiera y la prosperidad. Cada día en mi andar me hago más feliz, rico y libre. Es fácil y divertido hacer dinero. Yo merezco la prosperidad. Yo agradezco al universo por todo el dinero que recibo. Voy con entusiasmo creando pasos hacia mi libertad financiera. Tengo abundancia y amor en mi vida. Yo creo abundancia y riqueza en todo momento mientras hago lo que amo. Yo merezco ser rico porque doy un valor agregado a la vida de otras personas. Soy un generoso dador y un excelente recibidor. Estoy agradecido por todo el dinero que tengo ahora mismo. Grandes oportunidades de prosperidad siempre me llegan. Mi capacidad para ganar, mantener y hacer crecer el dinero crece cada día. Dinero y prosperidad fluyen hacia mí de diferentes fuentes. Yo espero y recibo siempre lo mejor. Tengo pensamientos positivos y de abundancia. Creo un presente y futuro abundante de riqueza. Estoy comprometido a ser rico, millonario y próspero. Daré valor agregado a las personas y ellos me responderán entregándome su dinero. Estoy preparado para tomar oportunidades. Bendigo la gente rica. Me relaciono con gente rica y exitosa. Soy más grande que cualquier adversidad. Estoy preparado para recibir enormes cantidades de dinero en mi vida. Cada día me concentro en seguir haciendo crecer mi fortuna neta y ser feliz. Estoy comprometido en aprender con lecturas, videos, conferencias. Ahorro y acumulo mi dinero para formar más riqueza. Visualizaré lo que desee obtener. Y me moveré hacia eso. Me mantengo en armonía amor y agradecimiento a la vida cada segundo de mi vida. Lo que deseo lo sentiré como si ya lo hubiera recibido. Aprovecharé el poder de mi energía y fuerza constante para actuar y actuar hacia mis objetivos. Me enriqueceré creando, innovando y dando así más valor a la humanidad. Haré aparecer ambientes favorables en mi vida mediante la acción. Seré eficaz en cada acto que realice ya que los actos eficaces son los que consiguen el éxito. Actuaré. Actuaré y actuaré y siempre lo haré eficazmente. Concentraré mi energía y fuerza en cada acción de manera eficaz y así conseguiré lo que deseo. Transmitiré a todas las personas que estén a mi alrededor la impresión de que cada día crezco. Invierto seleccionó, compro propiedades y bienes raíces. Aumentando así mi riqueza. Invierto seleccionó, compro propiedades y bienes raíces. Aumentando así mi riqueza. Hoy ahorro dinero para hacer crecer el capital. El esfuerzo es grandeza, y la grandeza es éxito.